Hola, el propósito de este video es abordar los conceptos de probabilidad total y el teorema de Bayes que son los conceptos más importantes que hubiésemos tratado en la clase. A manera de recomendación, quisiera que inicialmente observen el video que les había enviado también sobre los mismos temas, sobre probabilidad y teorema de Bayes y luego este, y eso les permitirá tener mayor claridad en los temas a abordar. Entonces vamos a empezar por el concepto de probabilidad total. Para abordar la probabilidad total, vamos a tener en cuenta este diagrama que tenemos acá. Este conjunto U, que va a representar el espacio muestral de un experimento aleatorio cualquiera, entonces vemos que está particionado por varios eventos, el evento A1, el evento A2, el evento A3, el evento A4, el evento A5. Esos eventos tienen una característica especial y es que son eventos mutuamente excluyentes, es decir, no tienen elementos en común y por eso están separados cada uno entre sí. Pero hay un elemento, una característica común a esos eventos y es esto que estamos denotando acá como un evento B, que es común a todos los elementos, perdón, a todos los eventos que tenemos allí. Entonces, para mostrar la probabilidad total, es decir, cómo se da este evento que aquí estamos denotando en color azul como el evento B, entonces lo que vamos a tomar es la intersección entre ese evento B y cada uno de los eventos que forman el conjunto, ¿cierto?, del espacio muestral. Entonces, como vemos acá en la imagen, entonces en este espaciacito estamos sacando la intersección entre A1, ¿cierto?, entre este evento A1 y B. Lo mismo pasa acá, entonces acá tenemos la intersección entre A2 y B, acá entre A3 y B, entre A4 y B y entre A5 y B. En este caso puede suceder esto, puede que realmente no se dé la intersección, porque en este caso B no toca A5, entonces en este caso pues no hay problema, podría suceder que la intersección pues en este caso no exista. Entonces, la probabilidad de B, o sea, la probabilidad de este evento que está aquí permeando a los otros eventos, entonces será igual a la suma de las intersecciones entre cada uno de los eventos del espacio muestral con B, es decir, la probabilidad de B será igual a la probabilidad de B intersectado A1, la probabilidad de B intersectado A2, la probabilidad de B intersectado A3, la probabilidad de B intersectado A4, la probabilidad de B intersectado A5, etc., etc., en caso pues de que existan otros eventos que se intersecten con el evento B. Esto se puede expresar de otro modo, teniendo en cuenta la regla de la multiplicación que vimos en la clase anterior, donde trabajamos probabilidad condicional. Entonces dijimos que en este caso la intersección entre dos eventos, también podríamos denotarla como la probabilidad de uno de los eventos, por la probabilidad del evento B, dado que ya ocurrió el evento en mención. En este caso, por ejemplo, diríamos que sería la probabilidad de A1 por la probabilidad de B, dado que ya ocurrió A1, más la probabilidad de A2 por la probabilidad de B, dado que ya ocurrió A2, más la probabilidad de A3 por la probabilidad de B, dado que ya ocurrió A3, etc. Esto dependerá del número de eventos que tengamos dentro de nuestro espacio muestral. Pero entonces lo que estamos diciendo en resumidas cuentas acá, es que vamos a hacer la sumatoria de cada uno de los eventos, lo vamos a llamar el evento A sub i, dependerá del total de eventos que tenga el espacio muestral, por la probabilidad de B, o sea, por ese evento que permea a los eventos del espacio muestral, dado que ya sabemos que ocurrió cada uno de los eventos anteriores. Entonces, en forma general, vamos a denotar a la probabilidad total, como la probabilidad de B, igual a la sumatoria entre I más 1 hasta N, por la probabilidad de A sub i, perdón, de la probabilidad de A sub i, por la probabilidad de B dado A sub i. Entonces, para explicar un poco mejor esto, voy a retomar el ejemplo que veían en el video. Es importante tener en cuenta que este video, pues no es un video propio, perdón, este ejemplo, sino que es tomado del video, pues que se les compartió de la Universidad Tecnológica de Perú. Entonces, en el ejemplo decía, En un aula, el 70% de los alumnos son hombres y de ellos 10% son fumadores. Además, el 20% de las mujeres son fumadoras. ¿Qué porcentaje de fumadores hay en total? Miren que de alguna manera, la pregunta ya hace alusión a una totalidad, ¿cierto? Pero en ese caso vamos a tener en cuenta entonces que hay unos eventos que ocurren de forma excluyente, es decir, ser hombre y ser mujer son propias de eventos mutuamente excluyentes, ¿cierto? Entonces tenemos que el 70% son hombres y el 30% de los alumnos son mujeres. Y de ellos, entonces, de los hombres, el 10% son fumadores y el 20% de las mujeres son fumadoras. Es decir, la característica de ser fumadoras permite, permea a los hombres y a las mujeres. Entonces nos preguntan, en total, ¿cuál es el porcentaje de fumadores? Entonces, pues como siempre, lo más importante es definir los eventos. Entonces vamos a definir el evento H, que va a representar el conjunto de los hombres y su respectiva probabilidad, ¿cierto? La probabilidad de ser hombres es del 70%. El conjunto M, que va a representar a las mujeres y su respectiva probabilidad que es del 30%. Y el conjunto F, que va a representar el conjunto de los fumadores. Entonces, nos están preguntando el porcentaje de fumadores que hay en total. Entonces vamos a aplicar la regla que acabamos de ver de la probabilidad total, ¿cierto? Entonces vamos a tener en cuenta que vamos a multiplicar las características de la intersección, perdón, a sumar la intersección entre ser hombre y ser fumador y ser mujer y ser fumadora. Entonces, esas son las características que tenemos, la probabilidad de ser fumadora y hombre y la probabilidad de ser fumador y mujer. Ahora, dijimos que aplicando la regla de la multiplicación, entonces esto lo podíamos definir como la probabilidad de ser fumador dado que es hombre por la probabilidad de que es hombre. En el ejemplo anterior, pues lo definimos primero la probabilidad insolita y luego la probabilidad condicional, pero pues no importa cuál se mencione antes dado que esto es una multiplicación y la multiplicación es conmutativa. Entonces, en este caso, decimos la probabilidad de fumar dado que es hombre por la probabilidad solita de ser hombre más la probabilidad de fumar dado que es mujer por la probabilidad solo de ser mujer. y estos datos nos los dieron en el ejercicio, entonces la probabilidad de fumar dado que es hombre nos lo dieron, ¿cierto? que es el 10% por la probabilidad de ser hombre que es del 70% más la probabilidad de fumar dado que es mujer también nos lo dieron es el 20% por la probabilidad de ser mujer solita que es del 30% entonces hacemos las respectivas operaciones punto 1 por punto 7 más punto 2 por punto 6 y al hacer la operación encontramos que es punto 13 o lo que es lo mismo 13% es decir que la probabilidad de ser fumador o el porcentaje de fumadores que hay en total es del 13% entonces lo que estamos haciendo con la probabilidad total simplemente es sumar las intersecciones entre los eventos que tenemos en este caso ser hombre y ser mujer bajo una característica definida que en este caso es ser fumador ahora vamos a mirar el teorema de Bayes y luego vamos a mirar algunos ejemplos de ambos conceptos entonces para este teorema decimos que la interpretación más aceptada del teorema de Bayes es que su estructura permite el cálculo de probabilidades después de haber sido realizado un experimento es decir es posterior basándose en el conocimiento de la ocurrencia de ciertos eventos que dependan del evento estudiado o sea se parte de probabilidades conocidas antes de efectuar el experimento las cuales son afectadas por las probabilidades propias del experimento entonces como podemos ver este teorema es una consecuencia directa de la probabilidad condicional pero también del teorema de probabilidad total que acabamos de observar entonces continuando el análisis sobre el teorema de Bayes la probabilidad condicional de a sub i dado b para cualquier i es decir para cualquier evento a sub 1 a sub 2 a sub n entonces será estará dado por la probabilidad de a sub i dado b que si vamos a la probabilidad condicional entonces sería la intersección entre a sub i y b sobre la probabilidad del evento que ya ocurrió que en este caso sería b entonces vamos a aplicar algunas reglas tanto en el numerador como en el denominador si aplicamos en el numerador la regla de la multiplicación tenemos que a sub i intersectado b es lo mismo que la probabilidad de a sub i por la probabilidad de b dado a sub i y en el denominador vamos a aplicar el teorema de la probabilidad total o sea la probabilidad de que ocurra solo b entonces estará dado por la probabilidad total o sea por que ocurra a sub i la probabilidad de a sub i por la probabilidad de que de b dado que ya ocurrió a sub 1 o más la probabilidad de a2 por la probabilidad de b dado que ya ocurrió a 2 etc hasta hacerlo hasta a sub n cierto o sea hasta el valor total de los que dispongamos en el espacio muestral entonces de ese modo tendremos la siguiente ecuación que será la que va a representar el teorema de Bayes y es que la probabilidad de a sub i dado b que fue la que partimos entonces será esta intersección la cambiaremos por la probabilidad de a sub i por la probabilidad de b dada a sub i sobre la sumatoria de la probabilidad de a sub i por la probabilidad de b dada a sub i si observamos miren que lo que tenemos en la parte de arriba son los mismos eventos es decir que en algún momento se cruzarán pero lo que tenemos en el denominador es una sumatoria o sea que aquí no vamos a tener solamente el evento al que hacemos referencia sino todos los eventos que están permeados por b entonces vamos a retomar también el ejemplo que se veía en el video de la universidad tecnológica de perú decía que la probabilidad de que un autobús que va de callado a chocica sufra un accidente en un día lluvioso es de 9% y en un día soleado es de 0.5% durante un periodo de 10 días ha habido 7 días soleados y 3 lluvios sabiendo que se ha producido un accidente en estos días cuál será la probabilidad de que haya ocurrido el accidente a en un día lluvioso o b en un día soleado entonces primero siempre es súper importante definir los eventos entonces en este caso vamos a definir el evento a que ocurre el accidente l que es el día lluvioso y ese día soleado entonces tenemos un par de eventos mutuamente excluyentes día lluvioso o día soleado bueno cosa que no pasaría pues en Medellín cierto pero se supone entonces que son eventos mutuamente excluyentes dado que si se supone que el día lluvioso entonces no es soleado y viceversa y tenemos una característica común en este caso es un accidente que se presenta independiente de si el día es lluvioso o soleado con sus respectivas probabilidades para el día lluvioso para el día soleado o para el accidente en cada uno de esos días entonces nos preguntan cuál será la probabilidad de que el accidente haya ocurrido en un día lluvioso entonces en ese caso tendríamos la probabilidad de que tengamos de que ocurre el accidente ocurra en un día lluvioso cierto o sea que suceda en un día lluvioso dado que ocurre el accidente entonces vamos a retomar la fórmula que vimos del teorema ¿listo? entonces en este caso sería acá pues ya como les mencioné ahorita están en diferente orden acá se presiona se menciona primero el evento y luego la intersección pero pues es igual porque es multiplicativo y por lo tanto es conmutativo entonces en este caso sería la intersección entre ocurre el evento y sea día lluvioso por la probabilidad de que sea en día lluvioso sobre la sumatoria de todas las posibilidades es decir miren que esta es la misma que esta más la probabilidad de que ocurra el accidente y sea un día soleado por la probabilidad de que sea día soleado ahora ¿qué pasa de aquí a acá? reemplazamos los respectivos valores entonces la probabilidad de que sea ocurre el accidente dado que ocurre en un día soleado perdón lluvioso es del 9% entonces eso es lo que tenemos acá por la probabilidad que sea en un día lluvioso entonces la probabilidad de día lluvioso es del 3% sobre miren esto es igual a esto entonces lo mismo entonces más la probabilidad de que ocurra un accidente ¿cierto? en un día soleado por la probabilidad de día soleado entonces hacemos los respectivos cálculos y encontramos entonces eso nos da 0.885 es decir que hay una probabilidad de que el accidente ocurra en un día lluvioso del 88.5% ahora la probabilidad de que ocurra en un día soleado entonces sería la probabilidad de que el accidente ocurra en un día soleado entonces sería la probabilidad de que ocurra el accidente y que sea un día soleado por la probabilidad de que sea día soleado lo mismo tenemos aquí, ¿cierto?, más la probabilidad de que ocurra el accidente y sea día lluvioso por la probabilidad de día lluvioso, entonces reemplazamos los respectivos valores que tenemos y encontramos que la probabilidad de que el accidente ocurra en un día soleado es del 11.4%. Ahora, vamos a mirar otros ejemplos que complementan esto que tenemos acá, entonces en ese caso vamos a mirar por ejemplo este ejercicio entonces dice, una fábrica utiliza tres máquinas, máquina X, Y y Z, cada máquina hace el mismo proceso recuerden que esto es importante porque quiere decir que no hay, digamos, ventajas de una máquina sobre la otra, ¿cierto? entonces utiliza tres máquinas para la producción de ciertos artículos suponga que la máquina X produce el 50% de todos los artículos de los cuales el 3% son defectuosos la máquina Y produce el 30% de todos los artículos de los cuales el 4% son defectuosos la máquina Z produce el 20% de todos los artículos de los cuales el 5% son defectuosos entonces nos piden hallar la probabilidad de que un artículo seleccionado al azar sea defectuoso y suponer que si se ha seleccionado al azar un artículo de la producción y se ha encontrado defectuoso entonces calcular la probabilidad de que provenga de la máquina X entonces vamos a mirar primero los elementos que tenemos allí, ¿listo? entonces puede suceder lo siguiente y es que tenemos un espacio muestral, ¿cierto? en ese espacio muestral, ¿qué puede suceder? que el producto provenga de la máquina X, de la máquina Y o de la Z que provoca que provenga de la máquina X, de la máquina Z, ¿cierto? es decir, aquí tenemos todo el espacio muestral donde la producción se da en cualquiera de estas 3 máquinas pero hay una característica común esa característica común en este caso es, y que permea a los 3 eventos es la característica de ser un artículo defectuoso entonces esto que tenemos acá en color negro representará los artículos defectuosos que provienen de la máquina X, de la máquina Y o de la máquina Z estos eventos X, Y y Z son mutuamente excluyentes dado que un producto si es fabricado en la máquina X no pudo haber sido fabricado a la vez por la Y o por la Z ¿listo? entonces esa es la característica a tener en cuenta entonces vamos a tener en cuenta las siguientes características y es si el producto es fabricado en la máquina en la máquina X, Y o Z y eso pues de una vez van a servirnos como los eventos que vamos a definir entonces dice el ejercicio que la probabilidad de que de que sea producido en la máquina X es del 50%, entonces será del 50% de que sea producido en la máquina Y será del 30% y de que el artículo sea producido en la máquina Z es del 20% pero tenemos una característica que permea todos estos producciones y es que el artículo fabricado sea defectuoso entonces vamos a denominarlo como el evento D que sea artículo defectuoso entonces dice que si el artículo es producido en la máquina X la probabilidad de que sea defectuoso es del 3% de que sea producido en la máquina Y que sea defectuoso es del 4% y que sea producido en la máquina Z y sea defectuoso es del 5% entonces en ese caso acá tenemos digamos los elementos que nos da el ejercicio ahora ¿qué se nos pide inicialmente? nos piden que hallemos la probabilidad de que el artículo seleccionado sea defectuoso entonces eso es lo que vamos a calcular la probabilidad vamos a calcular la probabilidad calcular la probabilidad de B es decir de que sea defectuoso pero entonces vamos a valernos de lo que hemos hecho en otras ocasiones el famoso diagrama de árbol pues como para hacer esto un poco más fácil entonces supongamos que tenemos acá la máquina X la máquina Y y la máquina Z entonces la probabilidad de que sea producido de que el artículo sea producido en la máquina X es del 50% de que sea producido en la máquina Y es del 30% y que sea producido en la máquina Z es del 20% ahora la probabilidad de que si proviene de la máquina X sea un artículo defectuoso es del 3% por lo tanto entonces la probabilidad de que no sea defectuoso será del 97% aunque este pues valor no nos lo están pidiendo la probabilidad de que sea defectuoso esto será esto será defectuoso defectuoso si es producido en la máquina Y entonces la probabilidad de que sea defectuoso es del 4% y la probabilidad de que sea bueno en este caso ¿cierto? sería entonces del 96% vuelvo y digo esta parte no nos la están pidiendo pero la estoy agregando y la probabilidad de que si proviene de la máquina Z sea defectuoso entonces es del 5% por lo tanto la probabilidad de que sea buena será del 95% listo entonces vamos a calcular la probabilidad de que sea defectuoso ¿a qué será igual la probabilidad de que sea defectuoso? será igual a la suma de las posibilidades es decir en este caso tendremos la probabilidad de que vamos a retomar en este caso lo que tenemos acá ¿cierto? sería la probabilidad de que sea defectuoso por la probabilidad de que sea o sea lo que vamos a tener aquí en cuenta son estas intersecciones que vimos acá entonces que sea defectuoso y que sea producido en la máquina 1 en este caso X defectuoso ¿cierto? pero en este caso entonces vamos a mirar pues como se produce es decir que sea producido que sea de producido en la máquina X por la probabilidad de que sea defectuoso dado que se produjo en la máquina X etc ¿listo? o sea para cada máquina haríamos lo mismo entonces en este caso retomaríamos lo siguiente no falten los perritos entonces en este caso vamos a decir que la probabilidad de que sea defectuoso será la probabilidad de que el producto provenga de la máquina X por la probabilidad de que el producto sea defectuoso dado que proviene de la máquina X ¿cierto? más la probabilidad de que sea producido en la máquina Y por la probabilidad de que sea defectuoso dado que es fabricado en la máquina Y más la probabilidad de que sea fabricado en la máquina Z por la probabilidad de que sea defectuoso dado que es producido en la máquina Z entonces en este caso vamos a tomar los valores valiéndonos de lo que acabamos de hacer en el diagrama de árbol entonces la probabilidad de que sea producido en la máquina X es del 50% lo voy a poner como decimal .5 por la probabilidad de que sea producido en la máquina Y perdón de que sea defectuoso dado que proviene de la máquina X entonces será del 3% 0.03 más la probabilidad de que sea de la máquina Y que en este caso será del 30% voy a poner decimal por la probabilidad de que sea defectuoso dado que proviene de la máquina Y o sea el 4% más la probabilidad de que provenga de la máquina Z que es del 20% punto 2 por la probabilidad de que sea defectuoso dado que proviene de la máquina Z o sea en este caso el 5% entonces vamos a hacer esas respectivas multiplicaciones y luego la suma y encontramos entonces que todas estas multiplicaciones y sumas nos dan 0.037 es decir que esto equivale entonces al 3.7% es decir que la probabilidad que nos estaban preguntando de que el artículo seleccionado al azar sea defectuoso es del 3.7% no sé creo que enseguida dije algo diferente lo que estamos diciendo acá es que la probabilidad de que el producto sea defectuoso sea en total la probabilidad de que el producto sea defectuoso es del 3.7% entonces esto que estamos aplicando acá es probabilidad total porque estamos mirando toda la posibilidad ¿cierto? el total de posibilidades de que el producto sea defectuoso ¿cierto? independiente si proviene de la máquina X de la máquina Y o de la máquina Z que estamos simplemente juntando sumando las probabilidades de que el producto sea defectuoso teniendo en cuenta que puede proceder de alguna de las 3 máquinas ahora vamos a mirar la otra parte del problema y es que vamos a considerar dice suponga que se ha seleccionado al azar un artículo de la producción ojo es al azar ¿cierto? y se encontró que el artículo es defectuoso ustedes nos piden hallar la probabilidad de que ese artículo provenga de la máquina X entonces vamos a mirarlo en este caso miren que ya cambia porque hay una condición se encontró que el artículo se tomó un artículo al azar y es defectuoso entonces ¿cuál es la probabilidad de que si es defectuoso? o sea eso es lo que ya se sabe provenga de la máquina X o sea que lo que vamos a hacer es lo siguiente entonces lo que vamos a hacer aquí es ya vamos a calcular la probabilidad de que si el artículo ya se sabe que es defectuoso entonces vamos a calcular la probabilidad de que provenga de la máquina X dado que el artículo es defectuoso es decir esto ya lo sabemos ¿listo? entonces esto será igual a la probabilidad de que sea defectuoso que sea perdón que sea porque provenga de la máquina X dado que es defectuoso será igual a la probabilidad de que el producto provenga de la máquina X por la probabilidad de que sea defectuoso dado que proviene de la máquina X y esto a su vez lo vamos a dividir aquí no me va a quedar muy derecha la rayita pero entonces esto a su vez lo vamos a dividir entre la probabilidad de que sea defectuoso es decir todo lo que acabamos de hallar que fue la probabilidad precisamente que fuera defectuoso entonces esto va a ser igual a la probabilidad de que provenga de la máquina X 50% por la probabilidad de que sea defectuoso dado que es de la máquina X entonces por .03 ¿cierto? esto que tenemos acá todo esto dividido entre la probabilidad de que sea defectuoso y eso fue lo que acabamos de hallar y nos dio que la probabilidad de que fuera defectuoso sea en total independiente de cual máquina proviene es de .037 entonces al hacer esto encontramos que esta multiplicación entre 0.37 nos da .40 54 es decir que la probabilidad sería del 40.45% es decir que la probabilidad de que si se sabe que se ha encontrado que el artículo es defectuoso que provenga de la máquina X es del 40.45% eso es lo que quiere decir ese resultado ahora vamos a mirar otro ejemplo dice en cierta ciudad el 40 de las personas se consideran conservadoras el 35% se consideran liberales ahí ya nos están definiendo los eventos C conservador L liberales y el 25% se consideran independientes que se está nombrando como el evento Y o sea que ya podemos hacer referencia a esos eventos dice durante una elección particular el 45% de los conservadores votaron el 40% de los liberales votaron y el 60% de los independientes votaron suponga que una persona se selecciona aleatoriamente entonces nos piden encontrar la probabilidad de que la persona vote si la persona votó encontrar la probabilidad de que el votante sea conservador o que sea independiente entonces vamos a hacerlo entonces en este caso vamos a mirar ¿cierto? son los eventos que tenemos son eventos mutuamente excluyentes porque entonces se supone que si una persona es conservadora pues no es liberal o no es independiente es decir es una de las tres características a la vez ¿cierto? entonces digamos que tenemos estos tres eventos y esos tres eventos entonces están esos tres eventos entonces están permeados a su vez por una característica y es entonces en este caso la cantidad de personas de cada caso que votaron entonces en este caso vamos a nombrar a los que votaron siendo entonces liberales conservadores o independientes ¿listo? entonces tenemos los tres partidos digamoslo así y acá lo que tenemos aquí en color azul son la característica que permea los tres eventos y es los que votaron entonces ¿qué nos están preguntando? nos están dando alguna información entonces vamos a a llenar esa información antes de mirar lo que nos están preguntando y es que nos están diciendo que bueno nos dan tres eventos que en este caso representa a las personas conservadoras nos dan nos dan el evento L que va a representar a las personas liberales y un evento I que va a representar a las personas independientes entonces nos dan la siguiente información entonces nos dicen que nos dan las respectivas las probabilidades entonces la probabilidad de que una persona sea conservadora nos dicen que es del 40% que sea liberal nos dicen que es del 35% y la probabilidad de que sea independiente entonces nos dicen que es del 25% ahora para cada caso entonces nos dicen que también la siguiente información entonces nos dicen que el 45% de los conservadores votaron que el 40% de los liberales votaron y que el 60% de los independientes votaron es decir que la probabilidad de que una persona vote dado que es eh dado que es conservador es del 45% la probabilidad de que una persona vote dada dado que es liberal es del 30 perdón del 40% y la probabilidad de que una persona vote dado que es independiente es del 60% o que estos porcentajes no se suman sino que es el porcentaje de personas que votaron de cada partido es decir el porcentaje de personas que votaron que son conservadoras el porcentaje de personas que votaron que son liberales el porcentaje de personas que votaron que son independientes entonces nos preguntan por la probabilidad de que una persona vote cuando nos están preguntando eso entonces nos están preguntando por un conjunto es decir por todas las personas que votaron todas las personas que se encuentran acá, independiente de si son liberales, conservadores o independientes. Es decir, nos están hablando en ese caso de una probabilidad total. ¿Cómo lo sabemos? Porque es que nos están pidiendo la totalidad de la característica que permea todos estos eventos. Entonces, en ese caso, ¿cómo vamos a definir la probabilidad de que voten? La probabilidad de que la persona vote. Entonces, pues muy sencillo. Entonces, vamos a decir que eso va a ser igual a la probabilidad de que la persona sea conservadora por la probabilidad de que vote, dado que es conservadora, más la probabilidad de que sea liberal por la probabilidad de que vote, dado que es liberal, es decir, estos vienen como en paquete y vienen juntos, más la probabilidad de que sea independiente por la probabilidad de que vote, dado que es independiente. Entonces, todos estos elementos los tenemos, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que la persona sea conservadora? Lo tenemos acá, es del 40%, lo voy a poner en decimal. Por la probabilidad de que vote, dado que es conservador, también la tenemos acá, es del 45%, ¿cierto? Más, más la probabilidad de que sea liberal, lo tenemos, el 35%, por la probabilidad de que vote, dado que es liberal, también lo tenemos, es del 40%, más la probabilidad de que sea independiente, que nosotros tenemos, que es del 25%, por la probabilidad de que vote, dado que es independiente, que en este caso lo tenemos y es del 60%. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues simplemente entonces vamos a hacer estas multiplicaciones y luego sumamos esos elementos y al hacer la operación encontramos que todo esto nos da 0.47, es decir, que la probabilidad de que vote, de que una persona vote, es del 47%. Este 47% es la probabilidad de que una persona vote independiente de cuál partido pertenece, si es liberal, conservador o independiente. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir ahí. Ahora vamos a mirar la otra parte. Vamos a mirar. Entonces, ahora la probabilidad. Dice, si la persona votó, encuentra la probabilidad de que el votante sea conservador. O sea, lo que vamos a calcular entonces será esto. Ya sabemos que ocurrió el evento de votar. Si la persona votó, esto ya ocurrió. Entonces, eso es lo que nos va a servir para nombrar el evento. ¿Qué nos están pidiendo ahí? Nos están pidiendo ahí una probabilidad, perdón, aplicar el teorema de Bayes. ¿Por qué sabemos qué es eso? Porque es que es una probabilidad condicional, pero que sea varios bajos eventos. Es decir, si votó, pero pudo haber sido liberal, conservador o independiente. Entonces, bajo varios eventos. Entonces, lo que nos están diciendo es que si votó, ¿cuál es la probabilidad de que sea conservador? Entonces, en este caso, vamos a calcular la probabilidad. La probabilidad de que sea conservador dado que votó, ¿cierto? Es decir, esto es lo mismo que esto. Si votó, entonces calculemos la probabilidad de que el votante sea conservador, que entonces lo estamos expresando así, que sea conservador dado que votó. Entonces, esto va a ser igual a la probabilidad de que sea conservador por la probabilidad de que votó dado que es conservador. Todo esto lo vamos a dividir Todo esto lo vamos a dividir entre la probabilidad de las sumas que teníamos. Es decir, esto que tenemos acá. La probabilidad de que sea conservador por la probabilidad de que ese votó dado que es conservador, etc. Los tres casos que tenemos, que lo podemos resumir como la probabilidad de votar. En este caso, ¿cierto? Pero esto, a su vez, es lo mismo que la probabilidad de que sea conservador del 40% por la probabilidad de que vote dado que es conservador o sea, por 0.45 y todo esto lo vamos a dividir todo esto, a su vez, lo vamos a dividir entre la probabilidad total o sea, la probabilidad de que vote que fue la que acabamos de definir acá. Pero eso nos da, nos dio en total 0.47 O sea, que al hacer esta división encontramos que esto es igual a 0.38 bueno, aproximándolo 3 o sea, que sería igual al 38.3% es decir, que la probabilidad de que si la persona que si una persona votó la probabilidad de que el votante sea conservador es del 38.3% eso es lo que representa este porcentaje de que si una persona votó la probabilidad de que sea conservador es del 38.3% Entonces, miren que esto se convierte en el insumo disculpen, esto se convierte en el insumo para calcular esto ¿cierto? Y esto que tenemos acá en el teorema de Bayes es específicamente el evento al que estamos haciendo referencia. Bueno, espero que que haya sido clara en la explicación en el correo les voy a dejar las indicaciones de los ejercicios a realizar muchas gracias y espero que pues sea claro cualquier duda entonces me pueden contactar muchísimas felicidades chao y y